Lo hemos estado hoy, se ha estado debatiendo, igual que es lógico, es un tema que está candente, después de lo publicado hoy por la Junta Gallega, por el Bolidín Oficial de Galicia. Nosotros tenemos un plan andaluz antitabaco con gente muy cualificada, al cual hemos dicho que nos prepare un estudio para ver si hay evidencia científica, evidencia científica de que es positivo de cara al coronavirus. Sabemos que hay evidencia científica de que el tabaco es la principal causa de muerte evitable y ojalá no fumara nadie y sería beneficioso para la salud. Lo que no podemos tomar, o mientras no tengamos suficiente información, es una medida de este porte basándonos en beneficios desde el punto de vista científico cuando aún no tenemos claro si hay una evidencia científica. Luego, lo que le hemos pedido es un estudio que no lo valoren y en su momento el equipo técnico de la propia consejería y el equipo coronavirus valorarán si implementa o no implementa esa medida. ¿Puedo hacer el objetivo? ¿Es una medida? ¡Ahí!